La Cumbia Soberana 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 Es el ritmo de mi cumbia, con su palpillar de vela, que le canto con amor a las hembras de mi tierra. Es el ritmo de mi cumbia, con su palpillar de vela, que le canto con amor a las hembras de mi tierra. Es el ritmo de mi tierra colombiana, es la gracia y el sabor de mi cumbia soberana. Palme de velas, toda la familia galeana, vayan los sabores, sabrosos. Es el ritmo de mi cumbia, con su palpillar de vela, que le canto con amor a las hembras. Es el ritmo de mi cumbia, con su palpillar de vela, que le canto con amor a las hembras de mi tierra. Es el ritmo de mi tierra colombiana, es la gracia y el sabor de mi cumbia soberana. Para los garros cuchis, pepe coca y don chul, de mi tierra colombiana, toda la banda de la colonia de sanción, el chitijuil y el bebelas, para el tuna. La cumbia, con su palpillar de vela, que le canto con amor a las hembras de mi tierra. Gracias.